Y bueno gente, acaba de bajarse en el anterior video Parodistas Wizards con su espectáculo Maléfica entre las sombras Con la parodia de la película de Angelina Jolie Y nos vamos al escenario Adelante Gunza, peseta esta tremenda murga Con su espectáculo todo se transforma Dirigido por la gran Carolina Pastorino Llegan desde el club Victoria de Jacinto Vera Murga, la descocada Nombre del espectáculo Todo se transforma Textos, Carolina Pastorino, Cristian Carrosa, Lucas Bueno, Sol Morillas Arreglos Corales, Lucas Bueno Puesta en escena, Carolina Pastorino, Cristian Carrosa Maquillaje, Julieta Balador, Emilia Lizuarín, Belén Serra Y Amaya Sierra, vestuario Carina Casa Local de ensayo, Club Victoria Dirección responsable, Carolina Pastorino Fuerte el aplauso para recibir Amorga, la descocada Transformar, transitar, transitar, transitar y aportar nuestra forma de vernos Transformar, 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 transformar la sanidad y la palabra del tiempo Regresar ¡Vale, bebe, victoria, la bonita que quiero! ¡Tarque, noche, de enero, un tanto sincero, una guía total! ¡Ven, te vea, los bollos, con la gana de vender! ¡Ven, Martín, no es mi mente, que bien que se siente, que bien que se siente, que bien que se siente. ¡Ven, Martín, no es mi mente, que bien que se siente, que bien que se siente, que bien que se siente, que bien que se siente. ¡Ven, Martín, no es mi mente, que bien que se siente, 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 que Otra vez se vuelve un trinche, defiendo casi torrera, recojado en Alemán, recojado en Alemán. ¡Pero no! 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 ¡Pero Que tuvo un nieto, ahora gris abuela Todo evoluciona, como hacer los pokémones Que se transforman en otra cosa Y duermen en una pelota Y si dormís la pelota Se puede nacer un gol de contra Y como se extraña la contra Y un poema se le estampa a otra Que transforman las relaciones Y lo que era un pintor es un chape Y nochas que me dijo un día Un amigo con algo que no creía Por las comidas es un misterio Que se convierte en un premio Un membrillo y un pecho Se vuelve un matisterro Todo va a cambiar en algún momento Solo es cuestión de esperar Alguna cosa muy pronto Otra cosa más lento Todo a su tiempo Estar bien atento Todo se transforman en todo Todo cambia Todo se transforman en todo Todo cambia Cambia un insta con alguien más A ver si me animo a hablarle Solo tengo redes para chumear Se chuma no hay cosa grande Todo se transforme Todo cambia Todo se transforme Todo cambia Cambia los dientes Cambia los parientes Cambia los rituales Y los celulares Cambia nuestros componentes El puntaje de los pasos Pero no cambia el sonido Ya cambia los anicapros Ya cambia los anicapros Cambia el clima los mensajes Cuando cambia la estación Y no me cambia colores Como cambia el caballón Que cambia el caballón Y no me 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 cambia el caballón Después al liceo Y ahí se entreverá Séptimo y octavo Y también noveno Decimo Decimo los años Que tiene la de coche Cambiamos maestras Con los profesores Pasamos de cuna y causan uniformes Cuando somos grandes No hacemos deberes Nos juntamos en grupos Y hacemos talleres Aguante talleres Ellos nunca ganan Nosotros sí ganamos el sol Se transforma el agua En un hielo Cosas se derriten Con el fuego Un grano y maíz Se transforma en pop Un grano en la cara En un cráter Cortarse el pelo Es transformación Teniendo las canas Dejarse Todo se transforma Todo cambia Hace algunas cosas Nunca cambien Decir perebullo Cuando está falto Avisar en el día que falto La huesa de pilares Y el ADN La seña que todos usamos Todo se transforma Todo cambia Aunque alguna cosa Nunca cambie ¡Marcha! ¡Marcha! Si hablamos de transformación Aunque no quiera Depende de vos Se trata de tomar decisiones Aunque cuando somos niños Siempre la toman por vos Nuestros antepasados Son quien puede transformar No se dirige el pasado No se dirige el pasado Pero no puedo transformar Aunque prenda la vela del ADN Para Montevideo Para Montevideo Para esta nación Para todos los niños Aunque somos del interior Yo canté Solo pensaba En ir a jugar Pero cuando sobrante No crees que estás en era Yo te conozco Yo te conozco de antes Te disubitaré Aunque no olvides siempre Otro gracias Me traes Acá la cosa también Puedo depender de mí Porque eso es mi futuro Yo soy feliz Vos sos feliz Esas frases sonriles No me meten con partir Vos sos feliz Vos sos sabemos que No es tan así Adulto Saca ese niño interior Que tenés adentro Pero usted, señora Que está embarazada Y de acá que llegue La ambulancia Va a tardar un ratito, ¿no? Porque es un vizito Y ha sientado Y ni la saber Que está mirado Si tu destino te da cuenta Que Cada vez todo se hace Que sé que suena Que quiero pincharte el globo Pero soltar no es fácil No es soltar el globo Soltar el de para empezar Lo que habla Mente el celular Esta vez De verdad Esta vez Que adulto Dale Regájate Nadie acá tiene Tienes carita de rana Porque soy humano No gana Así que eso De si algo no sana Hoy Olvídate No sana Mañana Anímate Santa Pero no te tires Si la piscina No tiene agua Tampoco es simple El principio Ni siquiera Está besando una rana No te descanse Si Aceptar que derramos Y empezar el dinero No hay taxistas Para hacerle nuevo Poder volverte a sorprender Tras formarte cambiar la piel Sorpreso de su mente Que le fueran contra A aquellos pezarrosos Ponenle con cola Nunca volverá a verse igual Pero cambiar no es verse igual De verdad Nosotros corregirán Te invitamos a veces Enchufarle Querido público adulto Los invitamos a desenchufarse Y a escuchar mi voz No piensen en más nada que mi voz Es más, ¿qué te parece? Prende la luz de platea, ¿podés? A ver Demora un poquito Bueno, no importa ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio de respiración? ¿Les parece? Sí Bueno, dejamos el mate de lado El celular Y a la cuenta de tres Inhalamos, ¿ok? Uno Dos Tres Cuando tenemos el aire Ahí llenamos los pulmones Y a la cuenta de tres inhalamos Exhalamos, disculpen Uno Dos Tres Relajamos Y una vez más Uno Dos Tres Y ahora cuando salemos Sentimos el peso del cuerpo Y dejamos la mente en blanco, ¿sí? Uno Dos Tres Exhalamos Cualquier pensamiento que aparezca Lo invitamos a retirarse No es momento ni lugar Estás en el canario luna Podés dejar de pensar en la tarjeta hoja No es momento No es momento Estás en el canario No es momento Estás en el canario No es momento No es momento Estás en el canario No es momento Estás en el canario Bien Qu 당ar,!" Tres ¡Tres Tres 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 Si queremos adultos felices, las niñeces se deben cuidar. No hagas un problema, hay que quitarle color, tener presente siempre a su niño interior. Menos ganas de dolor y cansancio, no conterlas lo que te hace feliz. Probar la improvisación, pedirse si hay un error, grandes son chicos, revivirse a la canción. Es un siglo sin fin, que nos marca a todos. Si queremos adultos felices, las niñeces se deben cuidar. Si queremos adultos felices, las niñeces se deben cuidar. Si queremos adultos felices, las niñeces se deben cuidar. Dicen que es un niño, dice que es un niño, dice que es un niño, dice que es un niño. ¡Aplausos! 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 Bueno, esta es la parte del espectáculo para Carnaval 2025. Le queremos dedicar la situación a los tres componistas que se van por mayoría de edad. Clara, Lucía, Martina, Perina, Lomar y Nachoño. Y también dedicarse a la familia Morillas. También agradecerle a todas las familias focadas, por siempre apoyándonos y acompañándonos. Si ustedes, esto no sería posible. Y por parte de los que en nuestro último año, quiero agradecerle por hacernos bien nuestro camino. Lleno de risas, abrazos y por sobre todo, con muchísima parte. Ahora sigo, les tomo por la trabajada. ¡Aplausos! Un año más, que te sigo teniendo en mi vida. Un año más, que te canto cada vez querida. Dei, de esa Anoan. De tu historia purista querida. Un honor es tenerse en mi vida. Un honor es nombrarte al cantar. ¡Vamos! 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 ¿Cómo lo permite? ¿Cómo lo permite? ¿Cómo lo permite? Muy galadezco cada 2025 aquí en el Encuentro de Valuatorios de Carnaval de las Promesas 2024-2025, etapa 7. Ahora en el siguiente video se viene y cierra esta etapa, revista con su espectáculo, fantasía, fantasia, quise decir fantasia, revista Dulcinea. Dulcinea.